hola qué tal amigas y amigos de impacto financiero soy Gisela canales fundadora de la plataforma de educación financiera de rp esos pesos y hoy vamos a hablar sobre cómo por fin empezar a ahorrar a propósito de que estamos iniciando año y que estoy segura que una de las metas que te estás poniendo uno de esos propósitos que quieres lograr ahora sí es precisamente poder dar ese primer paso hacia el ahorro ir cumpliendo todos esos objetivos que has tenido ahí en el aire pero que no has podido materializar entonces empecemos precisamente definiendo qué es el ahorro ahorrar recordemos que es un proceso no únicamente acumular dinero sino que cuando vos ahorras aplicas este sentido a distintas etapas o momentos de tu día a día entonces ahorrar es gastar menos sencillamente tener esa disposición de reducir el gasto que ahorita está haciendo en determinada cosa para que te quede ciertos fondos disponibles para otras en el caso de ahorro energético por ejemplo en consumo de agua incluso en la preparación de alimentos básicamente ocurre lo mismo disminuyó el consumo o disminuyó los gastos en esa área para disponer de más dinero o de más recursos para otras cosas que querés hacer o para utilizar durante más tiempo esos mismos recursos entonces ahora que ya sabemos que es el ahorro porque creen ustedes que nos cuesta tanto ahorrar y es precisamente porque un hábito que no se nos ha inculcado no se nos inculca de forma regular desde la infancia que sería lo ideal y cuando ya estamos en la adolescencia en la juventud o ya somos adultos se nos hace más complicado asimilar un nuevo hábito porque ya venimos arrastrando ciertas costumbres ciertas preferencias a la hora de consumir a la hora de gastar y esto puede impedir que materialicemos el ahorro sin embargo dele peso a sus pesos desde hace siete años viene promoviendo una nueva modalidad de ahorro que consiste en micro ahorro es decir pequeños montos que así como los gastos hormiga poco a poco se te llevan tu dinero grandes sumas incluso aquí lo hacemos a la inversa que poco a poco con pequeñas sumas de dinero podemos lograr de forma sostenida si lo haces de una manera disciplinada y poco a poco ir aumentando poder ver un resultado grandioso entonces así es como hemos desarrollado el club del ahorro que una iniciativa desde la e pesos sus pesos que también estamos realizando en 2022 y que vos podés ser parte en qué consiste bueno que realizamos el con el inicio del año en este caso la primera quincena de enero nuestro primer micro ahorro como puede ser en una cuenta bancaria que es creada exclusivamente para el club del ahorro pero también poder hacerlo incluso desde tu casa o en una cuenta bancaria en cualquier otra institución eso que no te deba limitar sin embargo lo distinto es que cada quincena vos irás aumentando poco a poco ese monto porque de esta manera porque parte del hábito para que sea sostenible es que te pueda ir adaptando en el resto de gastos por lo tanto si yo por ejemplo gasto normalmente 5.000 córdobas cada quincena y me desprendo de 250 córdobas durante la quincena para empezar a ahorrar voy a disponer de 4.750 el siguiente mes en vez de 250 van a ser 300 y de esta manera yo sólo me voy a quitar de mi disponibilidad de gasto 50 córdobas poco a poco con estos cambios que son muy poco que son poco perceptibles realmente te vas a adaptar con mayor facilidad y te vas a ir acostumbrando a ahorrar cada período en el caso de las personas que ganan mensual pueden igual desarrollar esta iniciativa nada más que unificando las cuotas entonces el club del ahorro consiste en ahorros pequeños quincenales pero que van incrementando a lo largo del año a quienes le funciona el club del ahorro bueno si vos por ejemplo tenés una meta específica perfectamente lo puedes poner en práctica pero para todas esas personas que han emprendido que trabajan por su cuenta y que por ejemplo no tienen aguinaldo al finalizar el año es una oportunidad perfecta porque poco a poco pueden ir logrando una suma significativa de cuánto en el caso del plan en córdobas la meta de todo el año es 10.500 córdobas y en el caso del plan en dólares la meta es de 500 dólares cantidades definitivamente que a cualquiera de nosotros nos puede venir muy bien a finalizar el año y que para los emprendedores para las personas que trabajan por su cuenta puede ser la oportunidad de tener ese ingreso extra al finalizar el período para también estas personas que pagan salario por ejemplo asistentes del hogar o cualquier otra persona que labora con vos ahí es donde puedes también retomar esta oportunidad así que le invitamos a que formen parte del club del ahorro en este caso el club del ahorro 2022 pueden tener más información y los enlaces directos para inscribirse en la publicación respectiva desde lepesosuspeso.com si ustedes entran a nuestras redes sociales van a encontrar fijada la publicación en la cual se dan todos los detalles del club del ahorro se comparten las tablas con las metas de cada quincena para que puedas iniciar y que este año definitivamente sea la diferencia en que vos ya puedas empezar a ahorrar y que sobre todo sea de una manera sostenible